Lo que se vio principalmente es el gran aumento de casos de miopía, tan es así que se llegó a declarar casi una epidemia de miopía, porque es entendible que todos estamos encerrados, estamos en confinamiento, estamos mucho más tiempo frente a una pantalla, pero eso ha hecho que se incrementen los casos de miopía en un 40%. Hay diferentes teorías por qué pasa eso, muchos tienen que ver con las mediciones de brillo de la LUX, que nosotros llamamos la medida de LUX, las recomendaciones son disminuir la cantidad de horas de uso en las pantallas, la Organización Mundial de la Salud sacó una mnemotecnia 20-20-20, que es cada 20 minutos frente a una pantalla, tratar de estar 20 segundos mirando más allá de 20 pies, que son 6 metros para nosotros. Eso es bastante recomendable, más allá de que cuando estamos frente a un celular, frente a una pantalla, frente a un televisor, disminuye el parpadeo muchísimo, entonces también se produce ojo seco, entonces la idea es, tanto a los chicos como también a los adultos, recomendar disminuir el uso frente a las pantallas, porque, como bien estamos hablando, para el año 2050, se estima que uno de cada dos personas va a padecer de miopía, lo cual sería una barbaridad. ¿Esto afecta fundamentalmente a los chicos, a los grandes, a todos en general? Es mucho más proclive a afectar a los niños. Los estudios más serios que se hicieron, se hicieron entre niños de 6 y 8 años, porque son los chicos que concurren a un jardín, que concurren a la escolaridad, y ahí se pudieron estudiar casos donde se ve, hasta ahora, un incremento de un 40%. Pero si esto sigue así y el confinamiento, hay países que ya tuvieron 3, 4 confinamientos, esto se va a ver incrementado ampliamente.